Y escribí un libro pa' poderte contar Que en todas las historias hay luz y oscuridad Dicen que soy boba, al menos soy real Ahí cuento todo, ya no cuento más Y me veo, y me veo, y me veo ¡Hi! Todo tiene que salir perfecto en este video Porque yo soy súper perfeccionista, weón Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de YouTube, weón Mi amor, como tú, ya lo viste en el título Antes que nada, creo que esto no es una idea original mía, ¿me entiendes? Este video se lo voy a en mi siempre Amor, este video se lo voy a en mi siempre Y yo dije, yo quiero hacer eso Es mi sueño, hay grandes hoteles en esta ciudad Así que hoy me voy de vacaciones Por un día, en mi misma ciudad Ay, hay tanto espacio arriba Yo, ¿por qué? Dios mío, yo necesito unas buenas traves de acomodamiento de cámaras Amor, tal vez tú digas Mi Sophie, ¿por qué te quieres ir de vacaciones si acabas de llegar de Ciudad de México? Tienes toda la razón, no sé Sé, nena, siento que tal vez me lo merezco Porque aparte, mira, yo en Ciudad de México Amor, yo nunca me metí a una piscina Nunca me metí a una tina, ¿me entiendes? Amor, yo nunca he vivido la experiencia de la tina Bueno, una vez en la casa de mi hermana en Estados Unidos Amor, eso no me gustó, no fue chévere Es algo que estaba hirviendo Lleva un pollo ahí en remojo No me gustó, nena Mire, es con mejor trato Amor, ¿sabes? Voy a ser fina, nena Soy fina Soy fina Amor, ¿sabes? Yo hoy me voy a ir a un hotel Es más, ¿sabes? Es que yo siento que yo nunca me he quedado en un hotel como cinco estrellas Hoy es mi oportunidad Lo merezco Hoy me voy a ir, amor A un hotel súper divino, weón A pagar la deli yoyo, weón En un brunch ¿No sientes que la palabra brunch? Es demasiado gomela Like si ha sido un brunch Yo dislike porque nunca he ido Tal vez me duele, ¿sabes? Tal vez quiero ir a un brunch Tengo el hotel en la mente Porque uno tiene sueños, ¿me entiendes? Acá en Bogotá hay un hotel que se llama Hotel W Es muy espectacular O sea, es muy espectacular Yo nunca he entrado Pero yo lo veo y yo digo Amor, yo soy una perdedora Amor, yo me meto a ver las habitaciones en internet Y yo Tienen tina Amor, soy una perdedora Y yo Tienen ducha Amor, qué extraño esto Mis sueños son naranjas y aquí se ven amarillas ¿Tú las ves naranjas o amarillas? Dejárenlo en los comentarios La voy a apoyar súper bien Amor, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Empacar maleta Nos vamos de viaje Morimos de mi carro Voy a apagar la velita Es una perdedora muy seria Voy a llevar Toda la piel se cayó ¿Qué necesitamos? No, hoy un día Tampoco mucho, ¿me entiendes? Me voy a llevar Obviamente mi skin care Porque skin care es lo importante Listo Boom Listo Todo está cerrado Que no se riegue nada Y es sobrante para hacer piel Obviamente, amor Me quiero exfoliar todo mi cuerpo Yo siento, amor Yo veo a la gente en hoteles Cinco estrellas Y yo digo Esa persona está exfoliada Amor, una mascarilla Amor, una mascarilla Porque una O sea, tal vez me la damos ¿Me entiendes? Una mascarilla Amor, tampones y protectores Tal vez porque estoy en el periodo Se pido Se pido Por lo más importante del mundo El chingue Será que me llevo otra ropa Como para salir de... O sea, igual es un... Yo así Salir mañana del hotel y que la entrega Ella se bañó Es importante mi reputación, ¿sabes? Así que yo le... Amor, cucos, cucos Es un día No, no hay que tener orden Listo Cucos No los mire Estas ves un Calvin Maquillaje Hermano Uno que lleva un viaje Pasaporte Voy a ir a mi misma ciudad, hermano No necesito un pasaporte Amor, ¿qué más? ¿Uno qué más? ¿Será que se me está quedando algo? De hecho el cepillo de dientes El make-up también ya está Bebé Listo, mi amor Chao Nos vemos cuando vuelva ¡Eh! Me quieras de nativo Llevo conmigo Nunca me hizo este hueón Nunca me hizo el... Yo no entiendo por qué mis uñas se ven así ¿Te acuerdas que yo siempre te digo Se ve raro en la cámara? O sea, ahí lo estoy comprando en ese momento Con mis uñas O sea, en la cámara se ven horribles Espero que cuando las editen Están muy naranjas Porque están muy naranjas Este es un problema demasiado estúpido, chao ¿Por qué pongo la cámara tan mal? Jue madre que me queda una batería Jue madre Jue madre Me toca subir de nuevo Es la tercera vez que subo Tal vez estoy canzona Que no me coja el copyright ¿Piensan que no quiero monetizar? Pues sí, perras I love money No me quedo tampoco No me quedo, pero sí O sea, sí Road trip, you guys Amor, estoy ya 13 minutos del hotel Amor, estoy por si voy a ir emocionada Por conocer ese hotel Amor, yo he visto el ascensor El ascensor Te lo tengo que mostrar, nena Ah, sí puedo Sí puedo, está en verde Suerte y muerte Ay, hoy no te quiero decir Te debemos experimentar Hoy navego en tus lunes Amor, cosas que quiero hacer en el hotel Obviamente, amor Usar mis chingues nuevos Amor, tengo muchos vecinos de baño nuevos Amor, la policía Yo fui a México Y yo había piscina en el hotel ¿Tú crees que yo me metí? No, nunca Porque todos los días llovía Fui a México y me engordé, amor Me engordé Terrible, pero valió la pena ¿Me entiendes? Y luego me dio McDelete Y no comí nada en dos días Y me adelgacé Mori, yo sé que esa es la peor forma de adelgazar Pero el caso es que me adelgacé ¿Me entiendes? Me adelgacé porque estaba muy enferma Y me dolió mucho pasar Entonces no comí en dos días Mori, me adelgacé Y ahora me veo espectacular Alguien te voy a mostrar chingues Tampoco quiero que me juzgues mi cuerpo, ¿ok? Tú sabes que somos una comunidad cero tóxica En este canal ¿Qué? 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 También, nena Me aprende a manejar ridícula Elástico Mori, a mi sobrina Paulina le gusta esta canción Que dice muchas groserías Y a ella le da pena admitir que le gusta esta canción Ella me la dijo en secreto Pero ahora yo lo estoy revelando aquí Porque la canción es muy buena ¿Me entiendes, nena? No, nadie te va a juzgar Mori, llegué, mori Mira lo que te decía Mori, mira lo que te decía del ascensor ¿Qué? 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 Mira, mi tie-tap Estoy nerviosa Me atendieron increíble en la recepción Una mujer hermosa llamada Carolina Voy a llorar Mori, siempre había querido venir aquí Ay, mira, por favor, yo soy loqui Ay, amor, yo entrando falsamente en la habitación Ya había entrado Mira, las otras veces no están listas para esto Ni nada Ay, amor Amor, yo soy una partidora Mira, amor Hay algo que yo amo Y son las habitaciones de hotel Pero esta Siento que Primero que todo Es la habitación de hotel Que yo me merezco Segundo que todo Ay, me cato Ay, papitas Amor, segundo que todo Esta es la habitación Más hermosa En la que yo me he quedado en la vida Tal vez yo estoy sensible Mori, voy a hacer un room tour Aparte que yo no he descubierto O sea, amor Yo entré, dejé mis cositas Y te grabé Ese inicio, nena Pero vamos a empezar Es que Maravilloso room tour Mori, por aquí tenemos Mori, no sé qué es esto ¿Qué? ¿Qué? Un closet Un maravilloso closet Me encanta Bebé Me fascina Lásima que yo no traje mucha ropa Mori, una sombrilla Increíble Mori, la plancha Nunca te ve falta Mori, la mesa Espectacular Este servicio Está espectacular Listo, mori Siguiente Por aquí que tenemos Un baño Pero este es el baño Este es el baño de uno Ya Mori, míralo Mori, tú te puedes tomar fotos En este baño O sea, está tan lindo Que es para fotos Ay Es como el baño de la visita No sé tú, siento yo Siento que no quiero abrir eso Siento que al lado de esta otra habitación No me estoy imaginando cosas malas Como Te imaginas Como que haya Haya algo pasado allá Y no abren la puerta Y esta es la puerta Conexión a la otra habitación Y supongamos En la otra habitación No abren Y hubo un asesinato Y tengan que pasar por esta puerta ¿Me entiendes? Supongo que eso es así No le voy a tocar Porque me acabo de hacer un video horrible Mori, el escritorio para trabajar Mírame, amor Mírame Bando en mi computador Clic, clic Por aquí tenemos El maravilloso, amor El maravilloso me cato No quiero los precios Porque tal vez Yo sé que los Mor, mira Tiene su propia cocinita Cocinita, amor ¿Qué es esta puerta? Otra puerta que no sé dónde conduce Es esto Ay, no No, no, no Mire, yo ya vi Yo ya vi que es, amor Mira, esta sala Para todos mis amigos Henry La buena Mor, mira, esta alfombra Nena, amor Esta alfombra Mor, tú no ves esta alfombra Y dices como Yo me quiero tirar ahí Sí Porque a mí también me pasa Mor, tenemos esta amarilla Y yo, esa sillita Bye El televisor Ay, mírame Listo, amor Morí por aquí Tú no estás listo, amor Boom Mor, amor No es posible No es posible Mor, estaca Mor No, esperen A mí me está dando algo Yo tal vez tengo taquicardia Mor, mira este televisor Otro televisor O sea, me tienes Dos televisores Para una sola chica ¿Es lo que me merezco? Claro que sí, biches Esta es la parte más espectacular Mor Una tina Señor Jesús Mor, mira Esa es la puerta que abrí ahorita Y te dejas Ay, no, no la quiero abrir Mor Mor, una pesa Amor Quiero ver cuánto estoy pesando Pero no te quiero mostrar Doble lavamanos Para mi pareja Amor, te amo demasiado Diste, bebé No, yo te amo más Listo, amor Un espejo Mira mi ombligo, amor ¿Tú sientes que mi ombligo es feo? Es normal Yo siento que es como muy Como muy notorio, ¿no? O sea, no me tiras de su nombre No Estoy siendo de esa gracia Es un ombliguito Amor, tenemos un espejo Eso es que te va a sentir mal contigo misma ¿Dónde estoy yo? Ay, me vi Ay Por aquí tenemos una ducha Chicos ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz de esa luz? O sea, que uno se mete Y prende la luz No entendí Pero bueno, amor Tenemos una ducha Amor, mira Es que no se puede tomar fotos aquí Ay, ahora sí se ve el naranja de mis uñas Listo, amor Amor, y por aquí tenemos el trono, nena Ay, amor Yo toda dañera Amor, tenemos el maravilloso y negro también Fotos aquí espectaculares, amor Otro papel higiénico nunca hace falta Muy bien Muy bien, chicos Y por aquí, amor Por aquí que tenemos, mi cielo Amor, un espejo espectacular Listo, amor Y por aquí Nena, las vaticas Para que te sientas como en tu casa Amor, esto es lo que yo merezco Estoy feliz, amor Yo estoy feliz ¿Qué más estoy feliz? Amor, yo Este era mi sueño, ¿me entiendes? Yo quería algo así Yo decía ¿Cómo se hagan esos gales? Con tina Y yo ya estoy en uno Amor, mira la vista De la maravillosa ciudad de Bogotá Amor, la gente dice que Bogotá es muy ladrillo Tiene toda la razón Amor, pero Bogotá es serio Amor, la gente juzga mucho a Bogotá Y siento que es por moda Estás cayendo en una moda ridícula Y lo sabes, nena Así que cállate Porque estás cayendo mal Solo lo haces por aparentar y caer bien Pero caes mal Te quiero, bebé Ya Uy, amor Amor, es el melín Es lo primero que hay que hacer Cuando llegas a un hotel Ver su room service ¿Me entiendes? El room service es algo demasiado importante Para mí, lo amo Yo amo el room service Y siento que es muy importante almorzar Tal vez porque yo me estoy Estaba dos segundos de desmayarme ¿Me entiendes? Me quiero desmayar aquí Obviamente no quiero vivir la experiencia Hola, ¿cómo estás? ¿Puedo pedir room service, por favor? Claro que sí ¿Qué deseas ordenar? ¿Me puedes mandar un jugo de Lulo? ¿Un jugo de Lulo? ¿En agua lo deseas? Sí, por favor Y una hamburguesa clásica, por favor Viene con papita, ¿cierto? Sí, señora Y sin salsas, por favor ¿Me mandas también, por favor? Un cheesecake de frutos rojos ¿Me gusta algo? No, así está bien, por favor Gracias Con muchísimo gusto Feliz tarde Para ti también Este, amor Yo maneje la situación increíble Amor, tú notaste mis nervios Los noto ¿Sabes qué? Amor, soy de una mujer Súper No sé qué decir Amor, escúchame Estoy teniendo un conflicto No sé dónde están las luces No sé dónde están las luces ¡Jue madre! ¡Ay! Claro, amor Eso estaba escondido No ¿Esto de qué? ¿Esto de qué prendió? Ah, debajo de la... Oh ¿Y esto? Ok ¿Estas? Ok ¿Y esta? Ok Estas no son las del baño Amor, necesito las luces del baño Las luces del baño ¿Yo soy bruta? Ah, mira, esta es la de acá Ay, allá hay otra, nina Estas pendeja ¿Y estas cómo se prenden? Piensa, niño, piensa Amor, el caso es que voy a grabarte aquí entonces Amor, me empiezo a sentir como en mi casa El hotel 5,6, se me siento natural Mírame Se me ve el rato Mira, o sea, yo hasta... ¿Tú crees que yo planeé esto? Esta combinación, claro que no Es el destino, baby Yo estoy destina al éxito Amén Dios me escucha Lo primero que vamos a hacer es Amor, ponernos súper cómodas ¿Por qué? No es que estoy incómoda, pero amor Yo me quiero poner esa bata Yo te veo, nina Amor, escúchame, yo te fallé No me he puesto la bata Porque es que dije Me voy a tomar una fotito con esta sudaderita Amor, ¿te acuerdas que yo pedí comida? Pues la comida llegó Y yo dije Algo, algo está diferente aquí ¿Ves? Las personas en este hotel Son demasiado maravillosas Amor, amor Me mandaron una tabla de quesos Mírame este dedo Me mandaron una tabla de quesos Me mandaron una Es que amor, amor Miren, me mandaron Hola, Sofía Muchas gracias por elegir W Bogotá Estamos muy felices de que estés en el hotel Y espero que tu experiencia sea maravillosa Bienvenida Vulnerable Así me siento, chicos Vulnerable, feliz Amor, mira Mira, mira lo que me mandaron Amor, una tabla de quesos Amor, me gustan Amor, pero amor, mira Escuchaste mi estómago Tengo demasiado hambre Amor ¿Qué es esto? ¿Esto es vino? Dios mío, claro que me lo voy a tomar Hijo de madre Amor, y mira mi comidita, amor Mi hamburguesita Amor, se ve espectacular Amor, y mi chisquillo de frutos rojos Y mi jugo de lulo Deseo degustar esos frutos No me veo El tratamiento VIP Amor, será que si me agudea ya se ve más Amor, amor, ¿te gusta este peinado? Dime la verdad No lo sé Amor, esta hamburguesa se ve Tiene un huevo Estoy babiando Dios mío ¿Dónde pongo esto? Amor, yo me siento bendecida de afortunada Ay, Dios mío Amor, yo tengo un problema con las hamburguesas enormes Y es que mi mandíbula ¿Te acuerdas que yo estoy operada a la mandíbula? Amor, esas no son penas Dios mío Dios mío Amor, es espectacular Es espectacular, digo Es muy Disculpa Amor, esto está muy espectacular Dios mío No sé qué me pasó Pero me dormí Amor, es que Amor, es que Mira, esto está muy Para dormir ¿Me entiendes? Amor, yo te fallé Espérate Voy a prender las luces de este cuarto Yo sé cómo es Ah, ya sé cómo es Creo que ya aquí Ah, ok Ok, ya Amor, mira Yo te fallé Porque, ¿sabes qué? Yo quería ir como al spa del hotel Yo sé que acá hay un spa Y te hacen masajes muy espectaculares Y tienen una piscina de hidro Algo hidro Es tarde O sea, van a ser las 7 Amor, acabo de publicar unas fotos Niña Para que vayas y ya Mira, ah, no son las 6 ¿Será que alcanzo o me hago mi propia piscina ahí? Yo tengo un tema con las tinas Y es lo que te digo Yo nunca he estado en una tina La única vez que estuve Fue donde mi hermana Fue una experiencia horrible Yo me quemé horrible en mi piel Sin embargo, amor Yo siento que este es el momento Para ser feliz Sin embargo, siento que Debería aprovechar Ir a la piscina de hidro O... Y... Es que me da pena llamar Y decir como Hola ¿Para qué me pueden masajear? Porque... No, es que me da pena No, espérate Si voy a llamar... No Tú tienes que aprovechar esta oportunidad Bitch Voy a llamar yo mismo Hijo de madre No le temo en nada Dios mío Dios mío Dios mío ¿Ven qué puede pasar? Que me digan no Ya es muy tarde Ay, amor La comida espectacular Te digo Comí toda la hamburguesa Y las papas Pero no pude Y el jugo Pero no pude con el cheesecake Pero ahorita abro el vinito Mirenlo como yo solita Listo, amor Muy yo toda borracha Bueno, puede ser interesante Para el video ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Always, papá Dios mío Dios mío Hola, Miguel Ángel ¿Cómo me puedo decir? Hola, Miguel Ángel ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias ¿Tú cómo vas? Bien, Miguel Ángel Quería preguntarte O sea, es que igual ya está tarde ¿Hay alguna posibilidad De que me puedan hacer algún masaje? ¿Hasta ahora? No, pero si está muy tarde No te preocupes Déjame ver No, no De hecho no está tarde Déjame ver Sí, te voy a llamar en cinco minutitos Sí, claro que sí No te preocupes Igual que verdad Si no se puede No pasa nada Te lo juro Mor, los sueños Sí se cumplen Mor, un masito chiquito ¿Me entiendes? Y ya luego hago mi piscinita En la tina Porque sabes que debe ser incómodo Grabar un masaje Porque te quiero relajar ¿Me entiendes? Pero, amor ¿Yo por qué me veo así? O sea, yo por qué me ubico aquí En la cámara ¿Me entiendes? Derecha Derecha Saca tetas Mor, si me llegan a ser un masaje Me encanta Si no, me lo hago yo Mírame Mor, entonces voy a esperar La llamada Sí, está muy tarde De verdad, te lo juro No, porque fue mi cagada Mor, pero por el momento Quiero que mire las fotos que me tomé Mor, me las tomé La golden hour, bitches Mor, divina Soy yo, amor Soy yo Mor, yo te quiero confesar algo Yo nunca Ay, venga ¿Aló? Aló, buenas tardes Hola Me acaban de comunicar en recepción ¿Qué les gustaría tomar un masaje? Sí Solo si es posible En el día de hoy ya no sería posible No sé si puedan mañana a partir de la una de las tardes No, mira No, no te preocupes No hay problema No, es que igual yo ya mañana me voy Pero no te preocupes No hay problema Bueno, listo Sí, señora Gracias Bueno, con gusto Hasta luego Oye No hay masaje Mírame Mira lo que llegó No hay problema Yo me voy a hacer acá mi propia spa Yo traje mi exfoliante De siempre Mor, una adhesión especial Que te digo Es lo más Lo más lejos del mundo Así que, amor Me voy a preparar ¿Cómo funciona una tina? O sea, tú ¿Cuál es la cantidad que tú tienes que poner Para que el agua no te queme? ¿Me entiendes? Es porque si hubiera mi error Tal vez yo eché demasiada agua Herviendo la vez pasada Mor, por otra parte Es demasiada agua Yo te pido, mi amor Que tú no me juzgues Porque es lo que tengo Yo nunca vi de esta experiencia Yo te pido Que tú me trates como un ser humano normal Que es lo que soy Porque generalmente Tú me juzgarías ¿No entiendes? Me dirías Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué gastas tanta agua? No, déjame O sea, déjame Por favor Vivir una Por una vez La experiencia de la tina ¿Me entiendes? Muchas veces Yo me pongo muy nervios Amor Yo pienso en todo lo que tú me puedes criticar Entonces, bueno No se puede el masaje ¿Cuál es el pan siguiente? Me pongo el chingue Mor, estoy como inflada y tal Esto no pasa nada No, pero un sal de frutas acá Algo que me deshinche Ok, no Ok Ay, hay un vinito No, pero ya te mandaron un vinito a ti Alcohólica, asquerosa No, amor Yo cero Yo cero Te digo Es que yo soy tranquilo Yo me tomo mis vinitos Pero me controlo Entonces, amor Paso a seguirme Ahora sí me voy a poner el chingue Mor No quisiera estar como desinflamada Mira, amor Yo te voy a contar El secreto de influencers Mor, yo Todos mis amigos Como con los que viajo O amigas Siempre que nos tomamos una foto En bikini Eso es en ayunas Hijo de madre Para que uno se vea así Pero Pues esta vez no estoy en ayunas YOLO You only live once, bitch So Eso es lo que voy a hacer Me voy a cambiar Bueno, ahora sí, amor Ahora sí va en la toma del cambio Ah, no, espérate Me voy a cambiar Ahora sí, amor Ahora sí va en la toma del cambio Mor, escúchame Ya me puse mi matica Mor, tal vez yo me veo muy linda En mi vestido de baño Mor, me veo cute Me veo linda Mor Y tú déjame Alargar porque, amor Yo, o sea, amor Yo me quiero ir, amor Mira, tú eres una cosa Amor, tú no conoces muchas cosas de mí Entre esas Amor, yo me hago un cumplido Una vez al año Así que Eso es linda, amor Mor, eso es linda Pero ahorita te muestro, amor Mor ¿Cuál es el primer paso Para este maravilloso spa? Caseo Pero en el hotel ¿Entiendes? Porque me lo voy a hacer yo misma Mor, ¿será que abrimos el vinito? Mor, siento que eso es una buena idea Mor, mírame Nena Me veo de clase Pero, amor Me veo Mírame Es como Ricardo ¿Puedes llamar al chofer? Amor, eso fue horrible Amor, a mí no me queda Pero, amor Vamos a abrir el vinito No, amor Amor, yo estoy muy feliz Esta es la vida que yo me merezco, nena Y de ahora en adelante Mor, yo voy a invertir en los hoteles Te digo, amor Porque, amor Mira, o sea, yo desde siempre he sabido que a mí me gustan los hoteles Mor, a mí me emociona ¿Me entiendes? Mor, y yo soy exigente con los hoteles Pero, amor Es que Mor Estoy demasiado feliz, nena Déjame abrir este vino Mor, mira Un durraga Mor, yo conozco ese vino Mor, ese vino se llama Un durraga Mor, este vino Es de Chile, te digo ¿Sabes por qué? Lo sé Porque mi hermana que era auxiliar de vuelo Fue a A los viñedos Mi cielo A los viñedos Mor, ¿cómo se abre esto? Y yo obviamente no voy a llamar a preguntar ¿Cómo se abre esto? Porque, nena Ya no estamos para eso O sea, yo necesito que esta gente piense como Marica, yo vi Le encanta Y hay chardonnay No sé qué suena Bueno, tú me entiendes, amor O sea, yo necesito fingir un poco aquí ¿Me entiendes? Necesito que ellos digan Wow, esta mujer es demasiado fina Wow, obviamente ella sabe de vinos Sabe de dónde viene este vino Un durraga Mor, yo sé abrir estos vinos ¡Eh! ¿Pero será que esto va a explotar? Claro que no, nena Mor, ojalá me guste Porque tú veas que a mí me gusta el vino Es espumoso Que parece como Pero tengo fe, nena Tengo fe Ay, buena madre Listo Tengo miedo Ay, ay, cómo ahorro esto No, amor Yo estoy fallando Amor, yo estoy fallando Amor, mira, me quedo el cuncho Amor, me va a atacar a llamar a alguien Amor, me da pena ¿Será que lo hago? Sí, voy a hacerlo Amor, llamé Ya van a venir Amor, soy burla Van de fingir, falló Pero sabes que no me importa Morí ahorita Amor, me voy a exfoliar toda mi piel La carita no Porque a mí me cae Tal vez está lindo hoy Pero, eh Amor, me voy a exfoliar toda mi piel Me meto Ay, ay, niña, güey Un baño de vapor, güey Amor, yo Amor, no me mires Nunca vinieron Voy a intentar abrir el vino de nuevo Yo sola Amor, y si no Pues me meto a la tina Sin el vino Pero me hubiera gustado La experiencia del vino, nena Amor, que me paso aquí Estoy como manchada, ¿no? Con el caso Ay, lo voy a lograr Nena, la vi toda Ojalá me guste Salud, mis niños Por ustedes Esto me va a encantar Este es mi vino favorito del mundo El vino es fumoso Mira la espuma, nena O sea, que no Esto no es champaño Esto es vino Un durrara de mi sec ¿Qué significa eso? Tú eres linda Yo soy rubulín Besamos, pero somos Amor, ¿uno cuánto vino Tiene que servir? Yo creo que me va a servir Así como harto Para no tener que salir Y volver a venir, ¿cierto? Amor, yo toda borracha ya No, estoy re bien Yo explicándoles Que no estoy borracha Amor, solo me tomo un sorbito Tampoco la media copa O sea, yo soy media copa Pero tampoco tan, tan media copa Por cierto, que esto está Muy mal servido así Momento de exfoliarme mi piel Meterme a la licuosa Tiene un día súper cansadillo, marica No sé por qué hablo así Siento que Yo estoy juzgando a las personas Que vienen a este hotel No ¿Sabes qué, amor? Acá me están atendiendo increíble Así ellos sepan Que yo nunca he venido a un hotel de estos Y ellos saben que yo estoy muy feliz, amor Y por eso me mandaron esta maravillosa botella de vino Amor, ¿yo por qué grabo en estos ángulos Que no me favorecen? Dios mío Me juzgues, amor Acuérdate de no juzgarme Amor, ¿estás lista para mostrarte Mi cuerpo vestido de baño? Tú ya lo has visto No sé por qué me da pena Porque yo sé, amor Yo soy muy libre con esto Pero, amor, me da pena ¿Me entiendes? No me comienzas a buscar, amor 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 Tengo pena Lo voy a hacer Ay, amor, tú ya me puliste, amor Ya me viste, amor Hola Hola Me da mucha pena Pero es que necesito estar así Para exfoliarme mi piel Amor, ¿cómo me va a exfoliar mi piel? Amor, con este maravilloso exfoliante Shem Cosmetics Te dejo el link en la cajita de descripción Por si lo quieres Es edición especial Del mes del amor y la amistad Y tiene el olor más perfecto Del planeta Tierra Y es enorme Míralo, nena Míralo, nena Salud por eso Y... Esto está... Listo Amor, entonces Amor, ¿qué? Amor, primero Necesito mojarme mi piel Amor, esperen ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? Tengo miedo Tengo miedo Espérense Yo tengo miedo Dios mío, Dios mío Espérate Nena, ¿tú puedes? ¡Lo estoy haciendo! Amor, Dios mío Amor, amor Amor, amor Recuerda No juzgarme a mi cuerpo Amor, es tu promesa Amor, amor Aquí voy Dios mío, ¿dónde está mi copa de vino, nena? Amor, si viene la chica Por favor, amor No me juzgues, amor Oh my God Estoy tan caliente Dios mío Amor, qué agro Amor, qué... Ay, por madre ¿La cagué? No, no, ahí está bien Amor Amor, mírame Un besito como en el video de Britney ¿Tú te lo has visto, amor? Que se llama Every Time Amor, ella se ahoga en la tina Pero luego ya Era mentira ¿Me entiendes? Mi Britney es una loquilla, parte Amor, está flotando No es verdad ¿Tampoco la llené tanto como para flotar, amor? Porque aparte, ¿sabes qué? Amor, tú tienes que pensar en algo Cuando llenas una tina Y es que tú la llenas, ¿no? Pero si tú la llenas hasta aquí Y luego cuando tú te metas Tú pesas, amor Y el agua se va a regar Amor, yo fui demasiado inteligente ¿No lo crees? Amor, eso se ve sexy Yo no me alcanzo a ver Amor, es momento de exfoliarme ¿Sabes qué? No me importa como si el agua se llena de exfoliante Porque pues, amor Ya de por si tiene como champuela Amor, soy una chica demasiado popular Lo que más amo exfoliarme Son las piernas y las nalgas Y mi parte favorita de exfoliación Amor, yo como me exfolio Uff Te lo juro, amor Me da miedo que la cámara se escargue Amor, te lo juro Es el mejor olor de mi planeta tierra Amor, como me exfolio Tengo miedo Amor, voy a empezar de pocos Amor, mírame Amor, mírame Hacienda de mi propio spa Nena Ay, no No, la pasta Ay, pues, madre Yo en estas Rodillas Codos Hombros Mírame, amor Es que huele demasiado Ya voy, ya voy Ya me tomo la pasta Canzón, amor ¿Qué es este maravilloso exfoliante De piel de oro? Edición limita Olor perfecto Ya me tomo la pasta, amor Ya voy Uff Los del hotel viendo esto Amor, si tú me ves aquí Tú dices Ella es millonaria Siento que sí Amor, ¿sabes qué? Voy a hacer la famosa toma De la pierna en Instagram Como tú sabes Esa toma que se hacen Todas las influencers Marica Que es como Como en el jacuzzi ¿Me entiendes? Es como Ay, no, pero esto se ve como feo Ay, no No, esperen, no Es que tal vez yo no conozco el ángulo Ah, no, es que ya lo hacen sentada Ay, ahora sí Morí con la copa Como para ser chica Mira No me voy a dejar de nadie Hijo de madre Amor, yo soy una falsa Paso un movimiento sutil de piernas En el que no se me dan los pies Porque puedo vender esas fotografías Con mi copita Divino Espectacular Me encantó Me encantó Y va para el Insta Guardar Pero porque no te guardas Es canzón Ay, madre Casi se me sale la teta ¿Ves, amor? Por eso es que toca estar pendiente Morón, viste ese canal de TikTok Morón, esa cuenta de TikTok Que se llama La, 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 la Caen café Morón, es una cuenta Y ellos van por la calle Y le van diciendo cosas lindas a la gente Y graban las reacciones O sea, literalmente dicen como Oh, por Dios Te ves hermosa hoy Me encanta lo que estás usando Morón, cosas así Morón, yo quiero hacer eso Pero, morón, te digo algo En Bogotá sos dense Morón, sos dense Porque, morón, acá uno Morón, no tiene acá el instinto del robo Entonces, morón Yo no quiero que nadie piense Que me voy a robar o algo Morón, por ejemplo Ayer fui a la casa de mi amigo Juanda Morón Y yo vi a Camilo, su novio Terminando en la calle Y yo le empecé a pitar Morón Y él tenía mucho miedo Y yo pensé que él me estaba ignorando Como a propósito, ¿me entiendes? Como, no te veo Ni de pelo Morón, no Él estaba asustado Él pensó que yo le iba a secuestrar ¿Me entiendes, morón? Ese es el problema de hacerlo aquí ¡Ah! Morón, metí las orejas Morón, eso se siente horrible Morón, metí las orejas Dios mío, qué horror Qué horror Morón, mira Yo tengo un conflicto con las piscinas Morón, llamada cistitis Yo siempre que me meto en una piscina Termino con cistitis, morón Eso es muy horrible Te digo Nena No me parece Morón, eso está increíble Mira, amor Yo tengo mucha confianza Que yo te tengo a ti Mira, mi amor Es mi bathing suit Tal vez esta pose no me favorece Pero cuando estoy parada Derecha Me veo de muerte lenta Siento yo O siento que es lo mejor Que me he visto en mi vida ¿Me entiendes? Siento que yo nunca me había puesto Un bikini Y había dicho ¡Wow! Te ves linda, nena No, pero ahora sí Morita, ¿sabes también qué siento? Morón, mira Yo tengo una cosa que se llama hip dip ¿Qué es mi hip dip? Morón, mira Yo no tengo como esa curva aquí Sino que yo tengo un hueco Y luego mi pierna Mor, entonces ¿qué es lo mejor para el hip dip? Hip dip siento yo el cuco alto ¿Me entiendes, mor? El cuco que te llega ¿Yo por qué estoy hablando tanto? Mor, me estoy metiendo Mor Mor, adiós Oye, medítalo ahora sí Mor Mor, medítalo demasiado No, no voy a apagar la cámara Si voy a disfrutar mi tiempo aquí Tampoco, mor También tengo que tener momentos De que me dan A pensar en mí A pensar en mis pensamientos En que me duelen Que no Bye Amor, ¿por qué me veo tan mal? Dios mío Amor, ¿ves algo en mí? Estoy make-up free Amor, tú sabes que eres súper natural Mor, mira, yo te voy a hacer Una de mis miedos más grandes contigo El día que yo Me haga algo estético Porque tal vez Yo me quiero para la nariz Tú me juzgues, mor No quiero que pase eso Recuerda que somos Una comunidad no tóxica Mi mor Mor No apagues la cámara Me expolió ahora Todo el cuerpo Mor, estoy suave Como pompi Mor, mira a mí Mor, te quiero mostrar mi piel Mor, es algo que me enorgullece bastante Recuerda que si tienes problemitas en la piel Ve a un dermatólogo Mor, es lo mejor que puedes hacer Me cambió la vida Blah, blah, blah Y dice, mor Mor, ¿ahora qué vamos a hacer? Mor, continuamos con nuestro spa ¿Me entiendes? Ya que no logré agendar el spa hoy Mor, yo me voy a hacer una maravillosa mascarilla de arcilla Y tengo un plan súper delic Porque, amor, ¿te acuerdas que no me comí el postre? Pues, mor, me lo voy a comer Mientras me hago mi mascarilla Pero déjame ver cómo se hace eso Espérate Mor, ¿te acuerdas de esta mascarilla? Ya me la había hecho ¿Cuánto tiempo es que la tengo que dejar? Apply a dinner to clean skin For 5 to 20 minutes ¿Listo? Let's do it Mor, yo quiero que tú un día sientas mi piel Mor, escúchame ¿Te acuerdas que te dije? ¿Cómo hay? Tengo miedo a que me juzgues por despedirse de agua Mor, ya no Porque, ¿sabes qué? Creo que usé menos de la que uso generalmente Aquí voy, chicas Uuuu Uuuu Hue puta Cayó en el piso Perdón Perdón por las groserías Perdón Mor, ¿sabes qué? Es muy gracioso Mira, yo llego groserías en inglés Y mi mamá es feliz Porque ya es toda mi hija Es bilingüe Ella habla inglés Pero yo llego groserías en español Y esto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué le está pasando? Mor, yo de hipocresía Y si estás viendo esto Mamá, tú sabes que tú también Dices tus groserías en español Mor, lo que ella la dice riéndose Es como Perdón ¿Pero lo que voy a decir? Pero es muy hijo de puta ¿Me entiendes, mor? Es lo mismo, mamá Es lo mismo Soy un canvas ¿Sabes que es un canvas, mor? Yo tampoco Pero que ella escuche Que Selena Gomez dijo Necesito un canvas limpio Y ella está hablando de su piel Pero creo que canvas Es algo de pintura ¿O no? Alguien corrija Me en los comentarios Te quiero mucho, nina Te quiero Gracias por corregirme Esto me está ardiendo la piel Es un muy manejoso Esto no es por... Me está ardiendo demasiado Ay, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no No, eso me está... Esto me está quemando Esto me está quemando Esto me está quemando ¡Ah! ¡Ah! Dios mío Casi me muero ¡Au! 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 Otra vez Bailando en la habitación ¡Ya! Casi me muero ¿Sabes qué? Esa mascarilla fue costosa Mor, ya la tiré a la basura Es la segunda vez que la uso Es la segunda vez que me quemaba la piel, mor Hay cosas que no tolero, parce Entre esas El mal skin Que me va a dañar todo el trabajo Que por años he construido Ay, maldita Maldita No me trae Mi amor, buenos días Amor, anoche No sé qué pasó Comí ese postrecito Me tiré en la cama Y yo me como un hermoso Baby, que es lo que soy En una hora me toca desalojar Esta maravillosa habitación Y volver a mi vida Normal ¿Qué te puedo decir de esta experiencia, amor? Uf ¡Te lo recopí Amor, esto fue muy espectacular Dormí delicioso Me sentí como una reina Al fin pude orir el vino ¿Cómo te diste cuenta? Amor, no me emborraché, amor Fui bastante... ¿Es tan dormida? Amor, solo me tomé una copita Tal vez Ayer en la noche yo pedí algo más de comer Pero no te conté Porque tal vez Me cayó un poco pesado Pero estaba muy delicioso Amor, me pedí un ajiaco No es bueno tomar ajiaco Como a las 10 de la noche Amor, debería dormir un poquitín y más Amor, gracias por ver este video Espero que te haya gustado Espero que veas estas experiencias Amor, esto fue increíble La próxima Tal vez cuadreles para más temprano ¿Me entiendes? A la próxima Tal vez Salga de la ciudad ¿Me entiendes? Tengo que Amor, yo sé manejar Yo puedo salir de la ciudad O sea, tampoco en un avión Yo sola no, tampoco Pero Amor, un pasito a Melgar Nunca Nunca se ve más Amor, te amo mucho Gracias por ver Chao 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 Gracias por ver el video.